Le dimos play al game again Hay algo en ti diferente Que capto mi subconsciente Creí verte con que te armé Y modeste, labios pues Fueron reales las señales Una noche de placer Son las una M La noche solo empieza, dime qué es lo que tú quieres No se encuentran belleza como tú todos los week-end Y me das la oportunidad de jugar con tus bienes Juro que te viene, baby, son las una M La noche solo empieza, dime qué es lo que tú quieres No se encuentran belleza como tú todos los week-end Y me das la oportunidad de jugar con tus bienes Juro que te viene, baby, son las una M Temprano se empezó a maquillar De carita fácil, pero difícil de llegar Ella no tira mucho, pero cuando tira, tira a matar Una diabla con carita angelical Las otras también quisieron, pero ella llegó primero Con un flow reggaetonero, rompimos el hielo De una abrimos la botella y empezó la fiesta El baile y la bebida a la cordura le resta Ella me busca porque le gusta que yo la trate así Una sola vez llora y sé que está perdidamente enamorada de mí Son las una M La noche solo empieza, dime qué es lo que tú quieres Y me das la oportunidad de jugar con tus piernes Juro que te viene, baby, son la una M Baby, quiero roce Dice que le voy a la visita de Nueva Rose Le traje dos camitos pa' que goce A la una soy su príncipe Y al otro día tú no me vas a dejarme encima Que estás subiendo en el clima Con ropa, sin ropa, baby, eso no determina Los daddy yankees le damos gasolina Y luego pa' terminar contaminamos la piscina Perreo, perreo, perreo Entonces yo te doy, entonces yo te doy Perreo, perreo, perreo Yo quiero un hueteo, pero es que ella quiere Perreo, perreo, perreo Dale, dale Perreo, perreo J.M. Before the end Father Music Nosotros siempre amos un paso por delante de ustedes Díezo 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 Díezo